Un aviso clasificado para que, Gloria... ¡Pero mamá! ¡Escúchame! ¡Ivo! ¡El idiota de Ivo! ¡Ya fue! No, 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 momentito, idiota no. ¿Eh? Estúpido está mejor. Ah, bueno, entonces ponemos chica bonita, linda, voluptuosa, vos con un chico bonito, lindo y... bultoso. Con fines serios, por supuesto. Gloria, ¿qué? Lo que vos te tomaste estaba en mal estado, ¿eh? No, pero, mira, una amiga mía se casó con... No, 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 momento. ¿Qué amiga? ¿Qué amiga tuya? Tu única amiga son los íos. Pues, eh, tenés razón. Pero, eh, conocida amiga de una amiga de Sor Cachete... Ah, bueno, Sor Cachete, me estás jodiendo vos a mí, Sor Cachete. ¡No estás loca! No, de verdad, escúchame, ¿qué perdés, aparte? Yo me quiero casar, ¿y usted? Tampoco. ¿Vos entonces? Bueno, mejor no hablemos de mí. Pero, escúchame, dale, loca, esto no es para que vos te cases, es para que consigas un amigo. Yo tengo un amigo, Fabricio es mi amigo. Amigo, está enamorado de vos, nena, y se rompió toda la amistad. Así que, march el aviso, ¿eh? Sí, lo de... Bultoso, ¿me lo podés remarcar? ¿Cómo no? ¿Y, patroncito? Y la verdad que sos un genio, Ramón. Modestamente. Entonces, cuando a mí le pone el aviso, usted llama. La cita. Se encuentra. Y entonces, cuando me ve la cara, se va. No, si se va, sí es usted, pero no es usted. ¿Y pero cómo no voy a ser yo si soy yo y no? No, no, usted es usted, pero no es usted. Usted. ¿Está confundido? Y sí. Y no, yo también me confundí usted. Usted es usted, pero no es usted. Porque acá viene la segunda parte donde entra Rocky. ¿Pero qué tiene que ver Rocky en todo esto? Pero si Rocky ha hecho de todo tipo de cursos, inclusive uno de máscaras, transformación. Entonces, él lo va a transformar de manera tal que Milly no lo va a reconocer. ¿Me sigue, no? Ay, Lorita, por favor, dale, anda a bañate, nena. No, no, estoy nerviosa, nena, me voy a casar, no, no quiero. Aperte temprano. No hay ningún temprano, dale, anda, metete en la ducha, querida. Mirá la hora que es, sí, no, no. No importa la hora que es, metete en la ducha, lavaste la cabeza, porque no solamente tengo que peinar a vos, Gloria, sino que la tengo que peinar a socorro, después me tengo que peinar yo, así que vamos, moviéndola a cacharra, dale, dale, dale. Tenés razón, vamos, me voy a bañar, eso. Sí, 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 sí. Siempre tengo razón. ¿Eh? Que siempre tengo razón. ¿Cómo? No me contradigas, Lina, en ese momento. Eh, bueno, casi siempre. Eso, ahí sí. ¿Hoy? ¡Mejor! ¡Cajó! Chiquita, preparame la bañera que no tengo tiempo. ¿Me estás cargando? Eh, vos tenés... Estás cargando, me caso, queridita, no sé si sabías eso. Así que vía de acá. ¿Qué haces? Sí, que te vayas. Eso, que te vayas, querida, agarrás tu vestidito y te vas a cambiar a otro lado, porque en este cuarto solamente se cambian las novias, ¿no, Glorita? Sí, las novias. Así que chau. ¡Gol! 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 ¡Morgan! Pero ¿qué haces? Ay, mi cabeza. Me encantó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted no me habrá tocado, no? Morgan, dígame, ¿qué pasó? Me encantó. Me encantó. Y quiero que se me ponga bien pituca para el casorio, ¿eh? Que me la confundan con una novia, ¿eh? Las cosas que decís. No, de tocos altos, ¿eh? Después del casorio, a bailar un viaje. No son locas. Qué loca, qué loca. Usted va a bailar conmigo toda la noche. Eh, total. Soñar no cuesta nada. Posta, posta. Bueno, me voy a cambiar y después la vengo a buscar, ¿le parece? No, no, no. Vos anda nomás. Que yo me voy con Nibó. Por fin haces el gobierno, el rubio. El rubio haría bien en casarse con vos. Lo más cerca que yo quiero estar en el casamiento es como madrina. Anda a contarle a Magoya. ¡Oh, qué boquita, eh! Vive tanto estar al lado tuyo. Sí. Anda, anda aquí, se va. Le voy a contar al Magoya, vuelvo. Estás bellísima, mi amor. ¡Oh, bellísima! Gracias. ¿Te sentís bien? Ay, mejor que nunca estoy. Ah, bueno. Esta noche me toca comida de llanita, me acuesto tempranito y después televisión. Bueno, no creo que estés despierto cuando yo llegue. Ah, mi amor, sin culpas. Es una cena de negocios, son largas, estudiantes. Así que lo mejor que podés hacer es divertirte. Bueno. Yo espero que sirva por lo menos para hacer la fundación. Sí, claro, claro, claro. Chao, mi amor. Hasta luego, baby. Chao, mi amor. ¿Pero no te habías ido? Es que me olvidé la cartera y... No, ya te des en la mano. Ah, qué tonta creí que era el fular y la... Claro, a pesar de que estás un poco nerviosa, claro. No es negocio, ¿viste? Sí, claro, debes ser eso. Sí. Bueno, chao, mi amor. Chao, mi amor. Ah, papá. Ah, y ahora sí. ¿Laurita? Bueno, Luis. ¿Dónde estoy? Oh, qué elegante. Muchas gracias. Está bien. Qué elegante. Bueno, me vestí así especialmente para usted. Ah, muchas gracias. Espero que no se propase conmigo. Ay, qué ocurrencia. Mire que su marido nos dio carta blanca. Sí, solo para los negocios, ¿eh? Para su fundación. Es cierto. Bueno, ¿dónde cenamos? La voy a llevar a uno de los lugares más exclusivos de Buenos Aires. Ah, bueno. Así Federico ve que cenamos a la vista de todo el mundo, en un lugar público, con un artista plástico prestigioso. ¿Te parece bien? Perfecto. Adelante, vamos. La noche es nuestra. Por aquí. Deje de repetir. Ya cierro. Gracias, Bernardo. Suerte. Vení, vení, vení. Señor, bajar vos. Perdón. ¿Mi mujer se fue? Recién se fue, señor. Ah, perfecto. Mirá, yo salgo. Cualquier cosa me llamas al celular. Ya sabes, estuve durmiendo toda la noche. No, pero es que yo no voy a estar, señor, porque salgo de padrino, ¿no? De mi pupilo chamuco. Se casan, soy padrino de... Ay, ¿qué les parece, maestro? Estás hermosa. Sí, en serio. Realmente estás muy, muy linda. Muchas gracias. ¿Y yo cómo estoy? ¿Qué? He hecho un salame. Ay, no le digas eso que es el casamiento. No me quedas nervioso. Estoy nervioso. Bueno, bueno, ya estoy lista, así que terminamos rápido donde quiero ir, ¿eh? Estás linda, Martita, vos también. No pude haber elegido mejor madrino. Me eligió mi mamá, ¿eh? ¿Te puedo pedir una cosa, Vestru? ¿Qué? Cambia esa cara de tu jefe, por lo menos hoy, ¿sí? ¿Así me vas a hablar toda la cosa? ¿Así te voy a hablar toda la fiesta? Pero, chicas, chicas, por favor, no se peleen. Dicen que de mala suerte. No, no, en serio, no, paren un poco, paren un poco, es mi casamiento. Vale, bueno, basta, vamos. Vamos, vamos yendo. ¿Vos qué vas a hacer, mi madrina? ¿Me podés llevar? Por supuesto, caballero. Venga, ven acá. Ay. No te preocupes, Ramón, te casas con la madre, no con ella. Vení. Ay, me siento, doña Flor. Chamo, la mamá de Gloria quiere decirte algo. Solo te quiero pedir que le hagas muy feliz a mi hija. Ella se merece lo mejor. Quédese tranquila. El chamo buena gente, ¿ahora que sí? Les aviso que las novias están demoradas, ¿eh? ¿Qué? Una tarda mucho, imagínese dos. No tengo un dolor de panza. Tranquilo, tranquilo, son los nervios, tranquilo. Ay, yo no sé qué le pasará a mi madre, ella estaba lista. Bueno, Martita, siempre demora el último toquecito. ¿Y vos qué sabés si nunca te casaste? Bueno, igual que tu madre, Marta, por eso.